Hay alumnos de flauta, de violín, de canto, diversas especialidades que con nosotros trabajan el piano complementario como una herramienta para su desempeño musical que los complementa y los hace escuchar más la parte armónica que todos son instrumentos melódicos, entonces en este caso trabajamos en conjunto, ellos van tomando distintos roles en algunos arreglos tocan el piano, por ejemplo algún alumno de flauta o de violín toca el piano en otro canta, en otro participa con su instrumento, es una audición muy variada porque hay composiciones de los mismos chicos interpretación de música en general también, arreglos y bueno, estamos muy contentos y muy satisfechos que también hayan estrenos de obras de ellos mismos, así que es un amplio abanico de música que vamos a escuchar hoy Nosotros desde piano complementario creemos que es fundamental favorecer estos espacios de música y de intercambio porque son posibles de ser trasladados a su instrumento principal, ellos acá disfrutan, comparten con sus compañeros la pasan bien, que también es un componente fundamental para poder estar en el escenario y sentirse felices después de haber participado en una situación como esta Ya llevamos varias audiciones públicas desde la cátedra y estamos muy contentos porque cada vez ellos participan más vienen más gente, más papás, más compañeros, así que bueno, hemos generado también talleres de música folclórica, de arreglos y son muy participativos nuestros alumnos, así que bueno, creemos que los beneficia en general, digamos, en su desempeño en general